BOD presenta la nota positiva. La organización SCAOS de Venezuela llega a su aniversario 103 y sus integrantes no descansan en seguir aportando al país. Hoy estamos centrados en nuestro evento en los tres programas mundiales, Mensajeros por la Paz, Programa SCAOS del Medio Ambiente y SCAOS del Mundo, donde ellos pondrán en práctica sus proyectos, sus actitudes y su mejor vivencia SCAOS. ¿Qué significa para usted ser Boy Scout? Significa un método de vida, significa el vivir a través de una ley y una promesa que me identifica como una persona, como un ciudadano, como un hombre libre y de buenas costumbres. ¿Cómo transmite ese sentir por esto hacia los chicos que están empezando en este movimiento? Enseñándolos a vivir la ley y la promesa. De esta manera los SCAOS de Venezuela siempre están listos para servir. Desde el estado Anzoategui, María José Vargas, Noti Minuto. BOD presentó la nota positiva.